Música 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 Que me traiga una linda, que sepa bailar, que sepa cocinar, que sepa brindar, que sepa bailar, que sepa bailar, que sepa ir a gozar. Yo le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una mano, le pido a mi choro que me traiga una Yo le pido a bestar que me traiga un amor Y lo pido a bestar y también a ver más A dos reyes prometieron una nena linda Que era muy cariñosa, que era muy consentida Yo le pido a bestar que me traiga un amor Que lo pido a bestar y también a ver más Yo le pido a bestar que me traiga un amor Y luego a bestar que me agrairán a la paz Yo le pido a bestar que me traiga un amor Que lo pido a bestar y también a ver más Yo le pido a bestar que me traiga un amor